Hola, les doy la bienvenida a una nueva gala de la Escuela de Música Enrique Zoro de Quilicura, esta vez cuatro cátedras unidas, cello, flauta, guitarra y viola. Ha sido un año complejo con dificultades de todo tipo, pero las ganas, el esfuerzo, el amor y la pasión de cada uno de nuestros estudiantes ha hecho posible que nos podamos reunir el día de hoy de manera virtual. Alumnos de cuatro cátedras reunidos en esta ocasión en un concierto que se ha preparado con mucho cariño por parte de nuestros estudiantes y de nosotros los profesores. Esta noche tengo el agrado de invitarlos a que se pongan cómodos para que puedan disfrutar de unos lindos valses, minuetos, dúos y cuartetos interpretados por nuestros alumnos. A continuación les presento el primer bloque de alumnos. Comenzará mi alumna Graciela Mesa interpretando en la viola Avenido de Händel. ¡Gracias! 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 Y bueno, para nosotros como profesores es súper importante poder observar los avances que han tenido nuestros estudiantes, ya que este contexto Esto ha sido complicado y muchas veces la música y nuestras clases han sido casi una terapia en donde hemos podido refugiar, no hemos podido conversar y hemos podido salir de toda esta nebulosa de la pandemia. Bueno, también quiero aprovechar de agradecer a las familias y a mis estudiantes por todo el apoyo, el tesón, el cariño que han puesto para preparar esta gala y también quiero contarles que en el siguiente bloque ustedes van a poder ver a diversos estudiantes de la catedral de viola, de guitarra, de flauta traversa y de violonchelo de distintas edades y vamos a partir con la más pequeñita de la catedral de violonchelo ella es Naira Godoy y espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Como han podido ver en las presentaciones anteriores, cada alumno ha puesto de su esfuerzo y su talento para estar presente aquí en esta gala. Sobre todo en los más pequeñitos se hace fundamental el apoyo de los apoderados para no detener su proceso de aprendizaje. A continuación los invito a presenciar el tercer bloque de alumnos y alumnas de las cátedras de viola, guitarra, cello y flauta. ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!